Bueno, precisamente eres una de las impulsoras de la institucionalidad medioambiental en México y nuestra primera pregunta apunta hacia allá. En términos generales, ¿cómo ha evolucionado la institucionalidad, incluidas las leyes, las capacidades y las políticas públicas de la biodiversidad en los últimos 25 años en México? ¿Y cuáles son los actuales desafíos, los mayores desafíos que tú aprecias? Bueno, yo creo que en un brevísimo recuento de la historia, pasamos de un México que en términos de sus recursos naturales, del entendimiento de su biodiversidad a lo largo del siglo, fue siempre disperso con una visión de uso extractivista, en donde la renovabilidad no era un tema, en donde los impactos al medio ambiente no eran un tema. Pasamos a un proceso que yo lo coloco en los años 70, influido por la primera conferencia de las Naciones Unidas, la de Estocolmo, en 1972, pero con un énfasis completamente en la salud. Después de una década, fue posible, con un esfuerzo muy grande de la sociedad, esto entró en la discusión de los partidos políticos por primera vez, quizás por única vez en serio, porque no se volvió a repetir esta situación así, esto se constituye una nueva institución, que fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, fue precisamente Alicia Bárcena quien encabezó este proceso como subsecretaria de Ecología. Allí tuvimos una apertura muy importante hacia una visión en donde los ecosistemas empezaron a ser actores también. Era nada más salud y medio ambiente y ahora era un problema también de la naturaleza y de los ecosistemas. Pero siempre se enfrentó a una barrera que tenía que ver con la forma del uso de estos recursos naturales y se tenía el uso en las instituciones separadas de la parte ambiental. Creo que ese fue el gran cambio que logramos hacer hace ya casi 25 años. En la administración del presidente Zedillo se me encomienda armar una institución que juntara precisamente la parte forestal, pesquera, de agua, con los temas ambientales, para lograr dar una visión de sustentabilidad ambiental a la forma del uso de los recursos naturales. Esto fue internamente un avance en donde pudimos ir dando estos criterios de sustentabilidad ambiental, pero fue muy difícil en el contexto de la esfera externa, de los temas agropecuarios, de los temas de turismo, de minero. Esto siempre eran sectores que requerían de un jaloneo muy fuerte, incluso con la propia Secretaría de Hacienda, esto que requería mucho del esfuerzo presidencial para dar impulso a ello. Hoy lo que tenemos es una agenda internacional, con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que le da un horizonte diferente, una visión de integralidad a estos procesos de vinculación ambiental, económica y social, son tremendamente complejos y nuestro problema es que no tenemos las instituciones necesarias para enfrentar correctamente eso. Son temas transversales y todo lo que estamos teniendo es muy compartamentalizado. El diálogo horizontal entre colegas de agricultura, de turismo, de medio ambiente, es difícil, se tensan las cosas cuando hay situaciones en el terreno de diferentes opiniones. Es por ello que la conferencia de las partes de 13 que se llevó a cabo en Cancún, que fuimos sede de esta conferencia, haber metido el tema de la integración de la biodiversidad en los sistemas productivos, conjunto a los ministros de agropecuario, turismo, de medio ambiente, y dio un impulso muy importante. Se generaron algunas estrategias impulsadas por la cooperación alemana y por esta iniciativa Biofin, en donde se hicieron unas estrategias integrales para los temas productivos a los que me estoy refiriendo y creo que eso constituyó un avance muy importante. Además tuvimos la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que son ejes que cruzan precisamente el conocimiento, el uso, el fortalecimiento de las capacidades, las nuevas formas de gobernanza, pero tenemos una necesidad de nueva generación de instrumentos, políticas e instituciones y una visión, una forma de pensar las cosas distintas. Los políticos no están pensando con esa visión sectorial. Hoy se decía en la mañana, mientras no cuenta el voto de un castigo, si no se cumplen los temas ambientales, no vamos a tener un cambio suficiente, porque son costos políticos que hay que asumir y esos costos políticos, pues en general la gente no los quiere tomar. Esto me parece que la sociedad tiene que incorporarlo, tiene que demandar que el tema de un medio ambiente sano es un derecho humano, como lo tenemos en nuestra Constitución mexicana, y que no podemos resolver los problemas del desarrollo de la pobreza, sino hay un capital natural, un medio ambiente que constituya una base sana para lograr esos nuevos empleos, esos nuevos ingresos, que a la gente la saque de la pobreza. Es un poco, digamos, contradictorio que América Latina, siendo una región con tanta biodiversidad, una de las primeras en biodiversidad, la sociedad no tenga todavía esa conciencia del punto crítico en el que se está, digamos, estamos por el punto crítico que estamos viviendo, que estamos pasando. ¿Cómo crees que se puede cambiar esta situación? ¿Cómo se puede motivar tanto a la sociedad como también a los políticos o a los estamentos más altos, digamos, de toma de decisiones, para que esto se empiece a revertir? Yo creo que hay una parte clave en todo esto. Tienes razón, el tema de la sociedad hay que reforzarlo, sin duda alguna. Pero para que esa sociedad pueda realmente ser un agente activo en la demanda y en la presión, en el escrutinio, en el seguimiento, en la evaluación, hay que abrir espacios para que la sociedad participe. Porque una sociedad se puede organizar y si se le cierran los espacios, pues entonces se desorganiza otra vez. Entonces, desde el Estado hay que ir promoviendo la apertura de estos espacios y si no hay que tenerle miedo a la sociedad, es más lento la toma de decisiones cuando se requieren estos consensos. Pero una vez tomados, son seguros y son de largo plazo. El otro elemento es que necesitamos el conocimiento. El conocimiento, la información, y en eso tienen un papel básico las universidades, el quehacer científico, en donde tenemos que seguir con una ciencia de calidad, pero también con instrumentos y mecanismos e instituciones que pasen ese conocimiento científico hacia la toma de decisiones, lo que le llamamos la interfaz entre la ciencia y la toma de decisiones. Esos espacios no existen y hay que construirlos. Esto también tiene que entrar en las agendas políticas de los partidos de manera muy seria y los ciudadanos tenemos que demandar que los partidos y el Senado y los diputados estén representando estos temas que la sociedad está levantando. Entonces, es un conjunto. Al final de cuentas, es un tema que se puede llegar a resolver si logramos una cultura distinta, que hay que empezar desde los niños. Esta influencia que tenemos que tener de una visión distinta, de acercar la ciencia a los niños, de que comprendan los procesos, no nada más los datos y la información, sino que se acerquen a la naturaleza y que entiendan estos procesos de interacción, es una cosa absolutamente básica. El resultado de eso va a ser en muchas décadas y no tenemos tiempo. Entonces, es una contradicción. Nos vamos a esperar y a formar chamacos, sí, por supuesto, pero también hay que hacerlo a la velocidad que es necesaria para que los gobernantes actuales sientan la necesidad de que hay una sociedad que está demandante. Y esa sociedad yo la veo muy floja en América Latina. Y como bien dices, América Latina es la región más biodiversa del mundo y tiene 20 millones de kilómetros cuadrados en donde tenemos todos los tipos de ecosistemas representados y un porcentaje altísimo de la biodiversidad mundial. Julia, en tu experiencia, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan México y los países de la región para integrar transversalmente tanto la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como elemento integrado del desarrollo? Creo que no se entiende el tema. La base natural del desarrollo es nuestra naturaleza, los ecosistemas, su capital natural. Para que eso exista, tiene que funcionar correctamente la naturaleza. Los procesos que existen en términos de las cadenas tróficas, los ciclos de nutrientes, el ciclo del agua, la captura de carbón, la generación de oxígeno, las interacciones animal-animal, planta-animal, planta-planta, etc. Son procesos que estamos en proceso de entendimiento, pero la sociedad no capta el que esos servicios ecosistémicos son absolutamente un beneficio para la sociedad y que sin ellos simplemente no podemos vivir. Nos damos cuenta de ellos cuando se acaban, cuando se deterioran, cuando faltan agua en un sitio porque hemos roto esa dinámica del ciclo hidrológico, entonces sí decimos, hay, pero a veces es demasiado tarde. Entonces, este tema en donde tiene que haber un entendimiento y una transmisión y una comunicación clara es uno de los grandes obstáculos que estamos encontrando en la región. Otro obstáculo que a mí me preocupa muchísimo es nuestra región tiene que crecer, de lo contrario no va a poder superar su pobreza. Estamos hablando de 160 millones de pobres en el mundo. La región tiene que crecer económicamente, pero nuestra base material de desarrollo, que es la naturaleza, está muy impactada. Pedirle más, como vamos y de lo mismo, no es factible. Nos vamos a cavar esos recursos y es así. La producción de alimentos tenemos que duplicarla, pero es la principal causa de deforestación, de pérdida de biodiversidad, de pérdida del agua, de contaminación de los acuíferos y del suelo. Continuar de esta manera y tener que duplicar los alimentos es absolutamente imposible. Entonces, necesitamos un proceso en el que nos permita entender y amarrar de manera distinta esta vinculación que existe entre lo ambiental, lo económico y lo social. Hay que crecer, pero hay que crecer distinto. Hay que crecer aprovechando la base material de desarrollo que tenemos, que es la biodiversidad. Hay que crecer con empleos distintos verdes. Hay que darle la opción productiva a este enorme bono demográfico, que es la juventud, que en el campo se está yendo a los procesos ilícitos y que forma parte, lamentablemente, del engrosamiento de las filas del crimen organizado. Es indispensable dar otras opciones que no son más de lo mismo. Sí necesitamos un cambio del modelo, un calmo del modelo económico. Y creo que el reto más difícil que tenemos es que la visión económica no ha incorporado los temas ambientales y menos el de la biodiversidad. Empieza a incorporar el de cambio climático, pero el de la biodiversidad se ha quedado tremendamente rezagado. Por eso yo celebro tanto seminarios y reflexiones de la calidad que se están teniendo ahorita en CEPAL, que siendo la comisión económica para América Latina y el Caribe, meta el tema ambiental con esa fuerza y ahora con esta importancia el de la biodiversidad. Creo que es un gran logro que, si lo logramos mantener en un tiempo, esas metas de desarrollo sostenible empezarán a concretarse y los países tendrán un referente de por dónde entrarle para poder seguir dinámicas que los foros multilaterales resultan muy importantes para que los países los agarren y hagan sus propias agendas nacionales. Creo que yo veo con optimismo las cosas. Pero en tiempos más largos. Y entonces sí me preocupo de si nos da tiempo o no. No me cabe duda que vamos por la ruta correcta. Pero vamos muy lentos. Y la velocidad del deterioro está siendo muy rápida. Y la extinción de la biodiversidad es para siempre. Y va muy rápida. Entonces, ¿cómo podemos acelerar el proceso? Yo creo que desde el Foro de las Naciones Unidas estoy completamente convencida de que es una oportunidad muy fuerte la que se nos abre. Y retomando la importancia de este tipo de convergencias como la que vimos hoy día en el seminario entre Chile y México esta vez, ¿estás de acuerdo en la importancia de que en este tipo de espacios se compartan experiencias, ideas, desafíos? ¿Cuál es el aporte concreto que puede hacer a los desafíos, valga la redundancia, que estamos viviendo en la región? Pues a mí me parece que esta experiencia ha sido muy rica de intercambio en México-Chile. Cada quien tiene sus fortalezas y debilidades. Y de una manera muy sana las hemos puesto en la mesa. Ha habido mucha crítica y ha habido mucho aplauso. Y esa es la manera de poder reflexionar. Porque si nada más nos juntamos para ver todo lo bueno que hemos hecho, pues entonces no nos funciona. Yo creo que lo importante de esto es que están saliendo los temas candentes y frágiles y sensibles de por qué nos estamos atorando, por qué nos estancamos, por qué nos vamos de repente para atrás, después logramos dar un brinco y luego otra vez nos vamos para atrás. Entonces uno de los temas que yo concluyo de todas estas reflexiones es que necesitamos estructuras de estabilidad, que independientemente de lo que pase, de los cambios políticos, de los distintos partidos que estén al frente de nuestros gobiernos, de las distintas tendencias que pueda haber mundiales, de la problemática que tenemos de relación con los Estados Unidos hoy con una política que está yendo como para atrás en todo el tema ambiental, entre muchos otros temas. Independientemente de eso, tengamos una estabilidad mínima que podamos aguantar todas estas presiones y eso es las instituciones. La institucionalidad de todo esto es absolutamente clave para aguantar esto y es la construcción de una política de Estado en el largo plazo y no una política de gobiernos que conforme los colores van cambiando, sino una visión que podamos saber a dónde vamos a caminar y hay muchos caminos, pero sí se llega a algún lado cuando hay un camino que sabemos su final y no, cuando no sabemos para dónde vamos, entonces no importa qué camino se tome, como ya lo conocemos bien del cuento de Alicia. Bueno, Julia Carabias, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, para nosotros es un honor. Gracias.